La joven está en pareja con el millonario chocolatero, y vive entre Miami y Buenos Aires. Hace unos días Felipe Ford celebró su cumpleaños número 19 en el Caribe. Allí aprovechó la situación para volver a mostrarse en público junto a su novia Priscila Godoy, quien sorprendió con un increíble tatuaje en una de sus piernas. ¿De qué se trata? Para festejar su cumpleaños, Marta y Felipe Ford partieron junto a sus seres queridos rumbo a Cancún, México, para pasar unos días inolvidables junto a ellos. Fue así como aprovechó esta ocasión para volver a mostrarse junto a Priscila Godoy, su pareja. Desde hace algunos meses que el hijo de Ricardo Ford se encuentra enamorado de una joven de su misma edad. Si bien no suele mostrarse con frecuencia junto a ella en sus redes sociales, su cumpleaños fue el motivo perfecto para volver a subir contenido junto a ella en sus redes. Ante lo que fueron unos días que siempre guardará en su memoria, él escribió, el mejor cumple. A lo que su novia le respondió en la publicación, te amo mucho amor mío. De esta manera confirmó que se encuentran enamorados y en pareja desde hace algunos meses, ya que la primera publicación juntos fue en noviembre del año pasado. Ella, en sus redes sociales, luce radiante y activa. Cuenta con más de 53.000 seguidores y 24 publicaciones en el feed. Sin embargo, hay algo que suele llevarse las miradas de quienes están atentos a su contenido. Es que tiene un peculiar tatuaje en uno de sus muslos. Si bien no es algo que muestre de manera constante, en el verano y en las fotos en bikinis se puede percibir un peculiar y gran tatuaje de Priscila Godoy en una de sus piernas. Es que cuenta con la imagen de un lobo, que tiene un significado especial para ella. Se debe a que para cualquier persona, llevar un lobo grabado en su piel es de una gran importancia. Es que este tatuaje simboliza la lealtad, el amor de la familia, la protección y también la valentía con la que cuenta uno en la vida. Ante esta importancia que notó en este lobo, ella lo luce orgullosa en el muslo de su pierna derecha. En las últimas fotos que subió Felipe Ford junto a ella se puede ver con precisión la imagen de este. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.